40 curiosidades de los videojuegos versión 2 Kirby obtuvo su nombre de una marca de aspiradoras, dos cosas totalmente diferentes. El motivo real de la gorra de Mario es el de no programar el efecto del pelo al caer cuando era derrotado. En 1979 Milton Bradley inventó Microvision, el primer sistema de juego portátil. El lanzamiento de Dragon Quest logró formar en una tienda de Tokio a más de 12.000 personas. Hoy en día ningún juego genera esto. La máxima puntuación en una partida de Pac-Man es de 3.333.360 puntos. Te encargo a llegar a esa locura. El primer producto comercializado por Sony fue un hervidor de arroz. Ya sabes que nunca es tarde para cambiar. Nintendo ha vendido 1.600 millones de videojuegos y 175 millones de consolas. El día del lanzamiento del Playstation 2 se vendieron 98.000 unidades en tan solo 4 horas. En un principio los personajes de Nintendo iban a protagonizar Nintendo Wii Sports. Luego fueron reemplazados por los Mi. Pero que mala decisión. El primer nombre de Mario Bros. fue Jumpman o Hombre Saltador. Y no era fontanero sino que carpintero. Que los enemigos del Space Invaders se aceleraran fue un error del juego. Lo que se convirtió en los niveles de dificultad del juego. La protagonista de Tomb Raider, Lara Croft, inicialmente se iba a llamar Laura Cruz. El videojuego de 1987, Jack el Destripador, fue el primero en la historia en recibir la calificación para mayor de 18 años por sus sangrientas secuencias. A partir del nivel 18, los fantasmas del Pac-Man ya no se dejan comer. El primer juego de disparos de la historia se creó en 1961. Se llamaba Space War. Call of Duty se copió de ellos. Red Dead Revolver era originalmente un desarrollo de Capcom. Pero le vendió los derechos a Rockstar. Gran error. Halo 2 es el juego de Xbox más vendido. Vendió algo así como 8 millones de copias. Según la Entertainment Software Association, el jugador medio de Estados Unidos tiene 33 años. Y lleva jugando unos 12. Los juegos son una pasión. Pac-Man logró ocupar la portada de la revista Time. Gran logro. Durante la crisis de la industria de los videojuegos, Atari llegó a perder hasta 2 millones de dólares al día. Sonic iba a ser originalmente un canguro. Alrededor del 20% del total de los juegos vendidos se dan en las últimas dos semanas del año. Dulce Navidad. El coste promedio del desarrollo de un juego es de 1,5 a 6 millones de dólares. En el 2001, un par de estudiantes crearon una versión de Pong llamada Paint Station, que daba auténticos latigazos, quemaduras o descargas eléctricas a los perdedores. Los pechos de Lara Croft es el resultado de que el diseñador Toby Gard accidentalmente ajustara el pecho del modelo al 150% del tamaño que buscaba. Luego fue persuadido por el resto de los diseñadores para dejarlo así. En 1999, el 9% de las personas mayores de 50 jugaban videojuegos. Para el 2007 yace un 24%. A finales del 2005, Sony contrató a grafiteros en 7 ciudades de Estados Unidos para promocionar la PSP. Todo acabó en una gran demanda. Muy bien, Sony. Con el fin de promocionar la Xbox 360, Microsoft organizó la mayor guerra de bombas de agua en la historia, con más de 51.000 globos llenos de líquido. Pac-Man fue el primer juego con un personaje principal. En China está prohibido que los menores de edad jueguen más de 3 horas a un juego online, causa de las muertes que provoca largas jornadas de juego. El Pac-Man originalmente se llamaría Punk-Man, pero se cambió ya que se podía confundir con Pac-Man. Nintendo en japonés se traduce como déjale la suerte al cielo. Nintendo invirtió 80 millones de dólares en guantes para los jugadores de Mario Party que se habían lastimado los dedos con sus caóticos minijuegos. Mortal Kombat fue el primer juego en utilizar actores digitalizados para crear sus personajes. Ralph Baer en 1972 creó la Magnavox Odyssey, la primera consola oficial del mundo. El primer easter egg de un juego fue The Adventure de Atari. Consistía en una habitación especial con el nombre de su creador. El juego de Wii U, Zombie U, está basado en uno de los primeros juegos de Ubisoft, Zombie. Polybius es considerado el juego más misterioso de todos, ya que causó a sus jugadores problemas psicológicos e incluso casos de muerte. Diseñadores de Google incorporaban siempre en los logos conmemorativos de la empresa siluetas de la Trifuerza. Al darse cuenta, los administradores mayores hicieron parar este pequeño guiño a Zelda. El primer videojuego jugado en el espacio fue Tetris en 1993. El Game Boy y el juego orbitaron la tierra más de 3.000 veces. La miniconsola y juego fueron subastados en 1994 por 1.220 dólares. Espero que te haya gustado. Si no sabías una de estas cosas, regálame tu like y comparte el video. Yo soy Dogmas4 y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!